¿Suena bien? ¿O no? Ah, estaba enchufado como el orto. Twitch.tv barra soinildo, ahí. Hola, buenas tardes. ¿Tarta o torta? Tarta. Torta tiene tapa. Una tartita. Chica, individuales, de ricota, con peras al vino. ¿Ok? Creo que tendremos que empezar por las peras. Porque necesito que después de que estén cocidas, se enfríen un poco para poder hacer toda la tarta. Mirá, no hay nada más fácil que hacer las peras al vino. Hacés un almíbar, le agregás las peras. Cuando las peras casi están, le agregás el vino. Listo. Voy a hacer un almíbar. Anís, granos de pimienta. Canela en rama. ¿La rompes un poquito? Va adentro. Esto son cáscaras de pomelo. Un poquito de clavolora, sí. ¿Qué le voy a agregar acá? Medio kilo de azúcar. ¿Puede ser menos azúcar? Puede. ¿Cuánto de agua? El doble. Dos por uno en los almíbares. Cuando rompe arbor, pongo las peras. Que las voy a pelar mientras esto rompe arbor. Por cinco o diez minutitos de cocción, vino. Vino que no sea dulce. Si es dulce, bueno, no pasa nada. Las peras al vino blanco no dan color. Van a quedar blancas. Esas peras son las que voy a usar para la tarta de ricotta. Entonces por eso arranco con las peras. Hago las peras. Después hacemos toda la mezcla. Y cuando llevamos al horno la tarta, ya le ponemos arriba una de las peras. Con el relleno de ricotta, con todas las cosas. Peras. Peras chiquitas. Están firmes las peras. No están tiernas. Prefiero que estén firmes. Si entran para ahí, te las pones para ahí. Si entran de cualquier forma, que entren de cualquier forma. Pero, diez peras por litro. Está bien. Mirá. Manteca y azúcar que la usé la semana pasada. Que la iba a usar la semana pasada y no la usé. Que esto solo son 200 gramos de manteca. 200 gramos de azúcar. Le voy a agregar 50 gramos más de cada uno. Para hacer una masa de medio kilo. Medio kilo de harina. 250 de azúcar y manteca. Tres huevos. Tenés una masa. Sin amasar demasiado, simplemente que se arme la masa. Voy a sacar las peras de acá. Ya están cocidas, pero quiero que escurran un poco ese líquido y quiero reducir lo que está acá. Entonces para eso las voy a sacar. Y lo que tengo acá es todo ese almíbar con vino. Lo que voy a hacer es reducirlo. Que quede un poquito más espeso esto. No para que quede como una salsa, pero que tenga un poquito más de consistencia. Voy a hacer el relleno de las tartas. Además, esto es ricota. Lo único que voy a hacer es dejarla cremosa. Ricota prensada. Si ustedes quieren, no consiguen ricota cremosa y la consiguen prensada. Le agregan un poco de leche, un poco de crema de leche. La procesan. Listo. Tienen ricota cremosa de nuevo. Vos que no sabés usar los ralladores. Que hacés así. Y tenés manchas de rallado por todos lados. Loco, agarrame de acá de la punta. De la punta del limón acá. Y pasalo por todo el limón. A lo largo. Y pasalo por todo el limón a lo largo. Así. Y por todo el limón a lo largo. Entonces te queda todo parejo. Le falta el azúcar. Se lo puedo agregar ya. 100 gramos en cucharadas serían 5. 20 gramos por cucharada más o menos. Ricota, leche, un poquito de limón, miel, azúcar. Si querés una vainilla. A esto le faltan los huevos. Ya se los voy a poner. Los voy a mezclar bien y después se los voy a agregar acá. Y ese es el relleno de las tartitas. Amarillo. Amarillo, amarillo, dijo el huevo. Ahí. Tuk, 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 tuk. Que se integre bien. Entonces voy a poner así. De a cucharadas. Lleno. Poco antes de la mitad. Le pongo la pera. ¿Ves? Y acá en el centro. Así. A ver si lo ves ahí. En el centro, sí. Tuk. Hasta abajo. Tuk. Hasta abajo. Hacerlas. Enfriarlas. Y después presentarlas. Te voy a mostrar la reducción. ¿Ves que es bastante, bastante poco? Y está como una miel esto. Uh, está. Buenísimo, no. Lo siguiente. Mira esto. Es un almíbar. Uy, no sabés cómo está esto. Excuse-moi. Eh, si vous plé. Eh, perdone-moi. Quedó mejor de lo que mi cerebro pensaba. ¿Entendés? Nos vemos la semana que viene. Te veo en la linda semana. Nos vemos. Hasta luego. Pasen bien. Hagan lo que quieran hacer. O no hagan un choto. No.